Nos timaron. Foto de los cuatro fantásticos fue editada, aquí la original. La fotografía que se viralizó en redes sociales muestra a Juan Gabriel, José José, Camilo VI y Rocío Durcal en una reunión. El pasado 28 de septiembre se reportó el fallecimiento del príncipe de la canción, José José, quien tenía 71 años de edad. Tras la muerte del intérprete del triste, se viralizó una fotografía en la que se muestra a Juan Gabriel, José José, Camilo VI y Rocío Durcal en una reunión. Sin embargo, hace unos días trascendió que la imagen difundida fue recortada, pues eliminaron a dos personas. Aquí la imagen real. El productor musical. Fernando Hernández reveló que él y Máximo Aguirre fueron excluidos de la imagen. De acuerdo con el entrevistado, la foto fue tomada en la discográfica Ariola, donde él era productor ejecutivo. Por su parte Máximo Aguirre era manager de Rocío Durcal y Camilo VI. No olvides darle al like y recomienda nuestros videos. Hasta pronto.